en esta oportunidad muy especial nos encontramos en el hermano municipio de San Antonio Huista celebrando en honor a San Antonio de Padua y para eso vamos a platicar con uno de los representantes de la hermandad de San Antonio de Padua quien nos dará información acerca de esta actividad magna procesión. Buen día para cada uno, mi nombre es Lester Paredes actualmente soy el representante encargado general o presidente de la hermandad de San Antonio de Padua y San Pedro de Olasco de esta parroquia pues como ustedes pueden observar el día de hoy venimos acompañando a San Antonio de Padua en esta fiesta magna de este pueblo que es el día principal 13 de junio verdad que la iglesia lo celebra y pues nosotros como pueblo de San Antonio Huista así es este año estamos cumpliendo 134 años de fiesta patronal desde la primera fiesta patronal y tratamos la manera de llevar el ritmo que nuestros antepasados nos dejaron enseñados de esas costumbres esas tradiciones y así también como ustedes pueden observar hemos invitado a las danzas folclóricas de Jacaltenán para crear lazos de hermanamiento de cultura entre los pueblos les agradezco infinitamente en nombre de la hermandad por este espacio que me brinda hemos observado con anterioridad la santa eucaristía en honor a San Antonio de Padua y en este momento estamos disfrutando de la magna proyección posterior a esto que actividades tienen contemplado para este día muy especial que es el día grande posterior a esto se acostumbra en el atrio del templo a ver las danzas de los tradicionales gigantes. En esta ocasión pues vamos a observar también la zarabán de la cobradía del baile de zoritos y vaqueros de Jacaltenango, ¿verdad? Entonces, pues hay una serie de actividades sobre todo religiosas, ¿verdad? A las 3 de la tarde tenemos el Santo Rosaje, el último rezo de la novena. A las 4 de la tarde la Hora Santa, ¿verdad? Y al finalizar a las 5 de la tarde la Santa Eucaristía nuevamente para trasladar la imagen patronal de San Antonio a su camarín. Estas son las actividades para el día de hoy. La Hora Santa, ¿verdad? La Hora Santa, ¿verdad? La Hora Santa, ¿verdad? La Hora Santa, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.